¿Me sudé? ¿Ya viste lo que está en la televisión? Recuerdo que a ti te encantaba ver este programa. Mira, mira. Es muy interesante. ¿Te vas a dormir otra vez? Duermes todo el día. Pero tienes razón. ¿Qué más puedes hacer? Es mejor que duermas. Bien, bien. ¡Espera! Corres porque crees que es tu hermana, ¿cierto? No te emociones por ella. ¿Hola? Sí, soy yo. Está bien. Sí, sí, entiendo. Yo siempre he respetado a las mujeres, así que no pueden ir a pensar más de mí. ¿Qué pasa, Kemal? ¿Quién llamó? Si quieres descansar, puedo salir. Para externar su preocupación y tomar cartas en el asunto muy pronto. Quédate en casa. Sungul, te lo advierto. Desde ahora no quiero salir con Meran y Merta en una cita doble. ¿De qué hablas? No quiero que salgamos los cuatro. Perdona, ¿acaso te pedimos que saliéramos juntos? ¿Y quién crees que eres, Guney? Tú eres bueno y Merta es malo, ¿cierto? ¿De verdad me estás preguntando a eso, Meral? Sungul y yo rompimos por ese chico. Creo que lo olvidaste. Y nos metieron a la cárcel por tu pul... No olvides los días cuando fuiste un idiota. ¿Idiota? Creo que no es buena idea ser el novio de Meral. ¿Por qué? No, debes salir con esas chicas. Siempre te ocasionan problemas por algo. Es porque no sabes cómo divertirte. Meral es muy divertida. Sé que puedo tomar de ella lo que quiera. Esa chica me ama demasiado. ¿A qué te refieres con tomar lo que quieras? Olvídalo, no pienses en eso. Anda, vámonos. Meral, agradece que no puedo ofenderte porque eres amiga de Sungul. Pues habla, no te detengas. Guney, ¿por qué haces eso? Me está insultando, ¿no ves? ¿Qué, estoy mintiendo? ¿No caminabas por ahí comportándote como un patán? Si tú cambiaste, Mert lo hará también. Chicos, por favor, cálmense. No es momento para esto. Es verdad, ahora debemos pensar cómo vamos a controlar a Kemal. No debemos discutir. Vámonos, Guney. Andando, chicas. Idiota, quiere que olvidemos lo que hizo. Meral, ya basta. Está bien, me callo. Serkan. No tienes que ir con nosotras. No tienes que involucrarte. Ya terminamos. No te sientas obligado. Terminamos, pero tú siempre serás muy importante para mí. Eilu, no me siento obligado. Quiero ir contigo. Está bien, muchas gracias. Vamos a alcanzar a las chicas. Ah, también vino Atakan. Atakan. ¿Dónde la conseguiste? Me la prestó un amigo. Será más fácil llevar a tu mamá en ella. Qué buena idea, te lo agradezco. Senre, ¿Eilu sale con Atakan? No. Por supuesto que no. Buen día. Buen día. Buen día. Eh, queremos comprar unas sortijas de matrimonio. Les puedo mostrar algunos modelos. Queremos dos sortijas baratas. La mía puede ser de plata. Buena suerte. Compras una sortija de matrimonio una vez y la usas para siempre. Debemos comprar algo de calidad. Sí, tienes razón. Pero estoy un poco presionado con el dinero, por la mudanza. ¿Es honestas? ¿Te gustan? Ay, ese brillante es hermoso. Siempre he querido uno. Oye, es la sortija más hermosa que he visto. Me encanta. Nunca podré tenerla. O quizás Edef me la compre. ¿Qué precio tiene? Debo pesarlo para decirle el precio. Hágalo. ¿Qué estás haciendo, Sadullah? Te juro que no sé qué estoy haciendo. Pero no quiero que tengas problemas. Después de todo serás mi esposo. Si no puedes comprarla, no lo hagas. Pero piensa que es una inversión. ¿Qué es lo primero que vendes cuando te hace falta dinero? Las joyas. Cuesta ochocientos noventa. ¿Ochocientos noventa? Así es. Está bien, la compramos. Estoy tan feliz. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Es hermosa. Aquí tiene. Es hermosa. Mírala. Sí, es linda. Me encanta. Felicidades. Buena suerte. Para mí quiero una de estas. Está bien, amor. Tú puedes comprar esa. Es hermosa. ¿Se me ve bien? ¿Puede pesar esta también? La sortija ideal. Hermana. ¿Ese hombre está en casa? ¿Te refieres a Kemal? No, aún no llega. ¿No está? No está. ¿Qué estamos esperando? Mamá. Vine a llevarte conmigo. Ah, qué fortuna. Podré deshacerme de ese hombre. Eilul, date prisa. Debemos empacar las cosas antes de que llegue Kemal. Burra, acompáñame a empacar las cosas de mamá. No. Hermana. ¿Dejarás que veamos a mamá de vez en cuando? Cariño Metin y tú se irán conmigo también ¿Eso es verdad? Entonces voy a empacar mis cosas Sí, pero date prisa Está bien Zongul ¿Sabes si estas son las medicinas de la señora Mesude? No sé, pero guárdalas, podemos necesitarlas De acuerdo Gracias, ya puedes irte Ya somos muchos No, esperaré No quiero dejar Zola y Lul Dice que no quiere dejar Zola y Lul, por favor Serkan, cálmate Y no es momento para esto Lo escucho ¿Qué es lo que quiere decirme? Lamento su pérdida, señor Kemal Hicimos un gran esfuerzo, pero no pudimos salvar a su padre Entiendo Mire Aquí tiene Estas son las cosas que traía su padre ¿Sufrió mucho al morir? No Él estaba muy tranquilo Al momento de su muerte Entonces Mi padre murió Tranquilamente A mí me hizo sufrir mucho cuando era niño Desearía Desearía Que hubiera muerto Llorando y Gritando De dolor Porque se lo merecía Hubiera sido bueno para él Quisiera ver a su padre por última vez ¿Para qué? ¿Para escupirle otra vez? Vendré ocasionalmente Para escupirte en la cara ¡Papá! Déjame Ese hombre no debería tener ningún privilegio por sus pecados Si fuera por mí Le diría que únicamente Lo lanzara dentro de una tumba Pero mi hermana no lo permitirá Llámela Y dígale que se haga cargo del funeral Como usted lo quiera Bueno, debo irme Eiluz, ahora tengo que ir a trabajar Claro, muchas gracias Por nada Nos vemos Nos vemos ¿Qué relación tienen? Ninguna Ellos solo son amigos Luce más hermosa Bajo los rayos del sol Me encanta Me alegro que te haya gustado ¿Y ahora qué sucede? No sé Songul no me dijo ¿Qué sucede, chicas? Songul Debimos pedirle permiso a tu padre No tienes que avergonzarte, Ilul Mi padre te dijo que te ayudaría cuando quisieras Y ahora lo necesitas ¿Tus amigas se quedarán aquí, Songul? La madre de Ilul y sus hermanos serán nuestros huéspedes por un tiempo Vamos, hace mucho frío y puede hacerle daño a tu mamá Sí, es mejor que entren Elul, no te sientas avergonzada, entra Serkan, Gunei, ayúdenos por favor Cárgala, cárgala Despacio Con cuidado, yo la sostengo Darla Eso es Mamá ¿Estás bien aquí o quieres ir a otro lado? Si nos disculpan, nosotros nos vamos, señor Sadol Está bien, chicos Gracias por ayudarnos Que tenga un buen día Mamá Ya no volveremos a ver a Kemal ¿Estás contenta? Hermana, mamá dijo que sí Papá Ilul y su familia no tienen a dónde ir Se pueden quedar aquí un tiempo mientras pensaremos qué hacer Claro que sí, cariño No te preocupes Discúlpame, Sadulaj Pero yo voy a ser tu esposa, ¿no es verdad? Debiste preguntarme antes de aceptar Sera No conoces al esposo de esta mujer Es un demonio Tú Has vivido demasiadas cosas Deberías entenderla No puedo dejarla solas No puedo dejarla solas Entiéndelo Claro que sí Lo lamento No debimos llegar así Pero nos encontraría si íbamos a otra parte Hermana No tienes por qué lamentarlo Sera Sera, ¿te molesta que se queden nuestros invitados? Por supuesto que no, Songul Pueden quedarse aquí el tiempo que quieran Solo que debieron preguntar antes de venir aquí, es todo Tienes razón, lo siento, lo olvidé Descuida Ay, Lul Me tienes todo dormido No te preocupes Ahora debo irme Voy a encontrarme con Merto Y es nuestra primera cita Señora Mesude Estará muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, chicas, nos vemos Espera Voy a hacer algunas compras Vámonos juntos Está bien Nos vemos En un momento les voy a preparar una sopa Para que se calienten A ver Vamos a traer una almohada y una manta Para que ella esté más cómoda Vos, Ra, vamos a ordenar un poco Sí, vamos Vamos a traer una sombra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamá, no vendré por un tiempo. Kemal puede seguirme y no debe encontrarlos. ¿Está bien? Eilul, que Bushra no vaya a la escuela por dos semanas. Él puede ir a esperarla. Sí, lo sé. Hablaré con su profesora. Se quedarán aquí hasta que resuelva qué hacer. Pero estarán bien. Zongu los cuidará. Claro, hermana. No te preocupes por eso. Que seas bendecida, hija. Hola. Hola, Cedef. Me enteré de lo que pasó y espero que se resuelva. Te lo agradezco. ¿Mi madre está adentro? Sí, en la cocina. Bien. Zongul, Zera es una buena persona. Alguien más hubiera buscado una pelea. Se molestó porque no preguntaste y tienes razón. Así es. Y yo como una tonta la traté mal. Olvídalo. Mamá. No puedo deshacerme de los problemas. ¿Por qué están todas aquí? Es culpa de Zongul. La madre y los hermanos de su amiga se quedarán con nosotros. Al parecer su padre los estaba torturando. No quiere una mujer menos válida aquí. Estaba tratando de deshacerme de Zongul. No sé qué vamos a hacer. ¿Zadula permitió que se quedaran aquí? Es un estúpido. No puede negar un favor. Si yo lo permitiera, traería a toda la gente pobre a vivir aquí. Esa mujer te causará problemas. Ya verás. Tienes razón. Esto no va a funcionar. Mantén ocupada a Elul. Hazlo. ¿Por qué? Ve a hacer lo que te digo. Ve. Vamos. Me sudé. Ya estoy aquí. ¿No vas a darle la bienvenida a tu marido? Espero un gran recibimiento de mi esposa menos válida. Busra. Ven aquí. Busra. Busra. ¿Dónde está tu mamá, Imetín? Busra. Elul. Maldita Elul. Te los llevaste, pero esto no se va a quedar así. Te juro que te voy a matar. No te podrás deshacer de mí esta vez. Ya lo verás. No lo voy a permitir. Te voy a matar. ¿Qué le sucedió a tu mamá? Se cayó de la escalera. ¿Y se puede recuperar? El doctor dijo que había esperanzas. Pero el tratamiento cuesta mucho. Chicas, la sopa está lista. Pongamos la mesa. Quédate ahí, Cera. Nosotras la pondremos. Está bien, gracias. Tampoco puede mover los brazos. No, por desgracia. No te pongas triste. Se va a recuperar. Gracias. ¿Cómo se llamaba ese hombre? No recuerdo. Semal. Qué mal, qué mal. No, no he perdido las esperanzas. Así debe ser. Todo saldrá bien. Ya no me lo sé. Qué mal, gracias. Solo espero que pronto se recupere. Yo también. Ya verás que se recuperará muy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dejaré esto aquí. Buen día. Sí, señorita. Los waffles aquí son deliciosos. ¿Quieres uno de postre? Bueno, nunca los he comido, pero probaré el tuyo. No, pediremos para los dos, porque te van a encantar y seguramente te comerás el mío. Está bien. Disculpe. De postre sírvanos dos waffles con helado, por favor. Por supuesto. Iremos al cine después, ¿verdad? ¿O tienes que llegar a una hora al orfanato? Así es. Debo llegar a las seis. Está bien. Te llevaré antes de las seis. No te preocupes. Entonces, si voy a la fiesta hoy por la noche, ¿no irías conmigo? Y solo sería muy aburrido ahora que tengo novia. Creo que llegó el momento de que mis sueños se hagan realidad. Disculpa. Dijiste algo. No te escuché. ¿Eh? Ah, sí. Les pediré a las chicas que me cobran. No te preocupes. No te dejaré que vaya solo a la fiesta. Genial. Veamos qué películas hay en el cine. Gracias, señora Gedille. Se lo agradezco. Oiga, oiga. ¿A dónde va? No puede entrar. Quiero ver a esa víbora de Ilul. Hágase a un lado. No puede entrar. Está bien. Dígale a ella que venga aquí, entonces. Ella no se encuentra aquí en este momento. Y aunque estuviera, no la llamaríamos. Larguese de aquí. No me iré, señora. Entienda que no me iré de aquí hasta que vea a Ilul. Déjeme pasar. No puede pasar, señor. Déjenme. Le dije que no puede. No puede detenerme, ¿entiende? No lo dejaré entrar. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué quiere? Ilul secuestró a mi esposa y a mis hijos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? ¿Por qué actúa como si no lo supiera? ¿Acaso no lo sabe? ¿Eh? ¿Dónde está mi esposa? ¿De qué está hablando Feride? ¿Es verdad que tú ya sabías eso? No, señora Neriman. Me acabo de enterar ahora. Ah, ya escuchó. Ella no sabe nada. Váyase. ¿En serio? Está bien. Me voy, entonces. Pero primero entraré a buscar a esa víbora. No permitiré que me quiten a mi familia. Buscaré adentro. Háganse a un lado. Escuche, no busque problemas. Déjenme pasar. Váyase. No puede entrar. Háganse a un lado. Los golpearé a todos. ¡Déjenme pasar! Tendré que llamarle a la policía. ¿Qué me piensan hacer? ¡Váganla! Voy a encontrar a Ilul. ¡Déjenme pasar! No me iré aquí hasta verla. Ah, la víbora de Ilul llegó. Quiero saber dónde está tu madre. ¿Cómo voy a saberlo? Debe estar en su casa. Vaya, vaya. Llegué a casa y ellos no estaban. No pueden desaparecerse en el aire. No lo sé. No tengo idea. ¿Y cómo dejaste a dos niños y a una mujer minusfálida solos en la casa? ¿Debemos llamar a la policía, Semre? No puede ser. ¿Crees que les haya pasado algo? Mira, mira, mira. Ya veo que todas están actuando. Pero son muy malas haciéndolo. Así que no pienso creerles. Mira, Ilul. Lo dejaré muy claro. Nunca voy a dejarte tranquila. No vas a poder deshacerte de este hombre. ¿Me escuchaste? No vas a poder deshacerte de mí. ¡Eso es todo! Desearía que fueran adultas para que se terminaran estos problemas. ¿Por qué permitiste que entrara ese hombre, Rustem? ¿Eh? Entonces, ¿para qué estás vigilando la entrada? No puedo creerlo. ¿Qué dije? Vaya a trabajar, señor Rustem. Bien. Ya que estamos solas, pueden decirme dónde está... La señora Mesude. ¿Busra? ¿Por qué no has comido, cariño? No seas tímida. Come. Esta es la casa de Songul. Está bien. Comeré. ¿Papá? ¿Y qué pasó con mi teléfono? No pude comprarlo. Le compré una sortija a Cera. La deseaba mucho. Prometo que te lo compraré pronto. Está bien, papá. No es importante. Burra, termina. No es importante. ¿Por qué no me gusta? No es importante. No es importante. No es importante. Los sonos. ¿Qué ocurre? Mamá, nada. Me asusté porque entraste así de pronto. Hija, discúlpame. ¿Qué pasa? ¿Qué me ibas a decir? La cena está lista. Te estamos esperando. Está bien. Iré en un momento. Estuvo muy cerca. Así es. Con sus bendiciones y los mejores deseos. Anda, repite. Feride, ¿qué haces? Cariño, te estoy ayudando a ensayar, por favor. Anda, los jóvenes se han conocido y enamorado. Repite. ¿Los jóvenes, dices? ¿Dópla? ¿Te estás burlando? Te pondrás nervioso y no vas a poder hablar. Me vas a poner en vergüenza. Está bien, señora. ¿Me llamaste señora? Feride, no te lo quería decir, pero ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás vestida así? Pareces una señora. ¿Por qué debo parecer una persona mayor, amor? ¿Una persona mayor? Anda, anciana. Ven conmigo. Vamos a tocar. No te rías. Es en serio. Tocará la puerta. Sí, toca, pero no te rías. Bienvenido, profesor. Gracias. ¿Cómo estás, Zongul? Le avisaré a mi papá. ¡Papá, ya llegaron! ¿Qué mal será un problema? ¿Puedes seguirnos al salir de la escuela? Entonces no iremos a la casa de Zongul. Ajá. Ey, Lul, tú tampoco irás. Está bien, está bien. No iré. Qué suerte que la señorita Feride nos enfadó. ¿Por qué? Ella sabe la situación. Ey, Lul, no es un buen momento, pero debo decirte algo. Sí, dime. Serkan me preguntó hoy si tú y Atakan tenían una relación. ¿Por qué lo preguntas si él terminó conmigo? Semre, creo que esta vez terminamos para siempre. Es para ti. Te lo agradezco mucho. Claro. Hazlo. Feride, ¿debo decir con sus bendiciones? Te estuviste burlando durante el ensayo. Vamos, empieza. Eso va después. Empiezo diciendo que nuestro propósito es... Exacto. Bien, ya conoce nuestro propósito. Queremos pedirle la mano de su hija Sera para entregarla al señor Sadulaj con sus bendiciones y los mejores deseos. ¿Estuvo bien? Sí, muy bien. Mi hija Sera lo conoció y confió en él. Nosotros lo vimos y también nos agradó. Les deseo suerte. Gracias. Por supuesto, se puso sentimental. Es muy joven. Si quieren, les pondremos las sortijas. Yo ya me la puse desde la joyería. No he podido quitarmela. Es hermosa, ¿cierto? Es hermosa. Buena suerte, entonces. Eh, ¿usted ya se la puso, señor Sadulaj? No. Ah, espera. Déjame ponerte la sortija, amor. Permíteme. Ahora, aplauden. Bueno, ya tengo que irme. Ya se me hizo tarde. Nos vemos después. ¿Qué pasa? ¿Qué intentas hacer? ¿Qué quieres decir? No eres mi novia. Quiero besarte, Meral. Si dices que no puedes besarme como una novia normal, no lo voy a tolerar. No. 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 Solo me sorprendí un momento. Puedes besarme. ¿Es todo? Sí, es todo. Me voy. Eh, nos vemos. Nos vemos. nos vemos. Más. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Meral, ¿estás bien? Sanry, Mert me besó ¿Qué? ¿Te besó ahora? ¿Lo hizo? Pero creo que no te gustó, ¿cierto? No, claro que no me gustó No estabas lista Tal vez, pero Mert quería hacerlo ¿Qué quieres decir con eso? Tus deseos también son importantes, nadie puede forzarte No te obligó, ¿cierto? No, él no me obligó Ahora tengo novio Y no puedo perderlo por no dejar que me bese Estoy feliz, no hay problema ¡Gracias! Gracias por ver el video.